¡A ver! Y me he comprometido a que tengo que leer esto. Solo espero que la gente se acorde de mí por ser buena persona. Con mis defectos. Por tanto, gracias. Gracias. Mileres, gracias. Gracias. Nunca os podré olvidar y estar seguros que allá donde vaya, seguiré gritando a la Madrid. Muy bien. Eres muy grande. Gracias, Xavi, por todo lo que has dado a este club y por lo mucho que te queda por dar. Siempre nos acompañarás, amigo. Gracias. 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 Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per tot. Gracias. 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 Se la fazia de Virzanetti, negli occhi de Virzanetti, di fronte a todo esto, di fronte a la percepción que un pezco glamoroso de la sua vida es finita, y le comienza un algo, obviamente. Podría concursar aquí, dopo 36 presencias, en la ciudad. Te amo, veramente, grande. Te amo, veramente, grande. Te amo, veramente, grande. ¡Gracias! 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 dice que dice que dice que usted es mi hermano dice que la historia fue linda fue fue maravillosa que continuarei ligado y vinculado al club de manera que usted quise a presidencia no la derecha por la línea paulo maldini yo entiendo que esto fue hecho aplaudir el estadio aplaudir el estadio paulo maldini ya 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!